Bueno, buenas tardes, amigas, amigos, pues en esta ocasión, grupo periodístico sur oeste de Guanajuato, pues muy honrado, muy complacido, muy atento de llevar hasta todas y todos ustedes, estimado auditorio, pues una reunión más, una ruta informativa de ese sensacional movimiento denominado Alcohólicos Anónimos, bien concreto aquí en Béjamo, en Distrito 20, ustedes lo pueden apreciar en la toma que se realiza, pues ya por aquí nuestros compañeros de Alcohólicos Anónimos, Distrito 20, buenas tardes, muchachos. Pues reitero, muy contento de tenerlos entre nosotros y desde luego que brinden, que brinden ustedes sus experiencias, muy provechosas por cierto, de lo que es esta enfermedad denominada alcohólicos. Y, pues, compañeros de Alcohólicos Anónimos que nos acompañan, yo soy un alcohólico anónimo de la Central Mexicana, de Alcohólicos Anónimos, Servicios Mundiales, de los grupos tradicionales. Hoy, amable auditorio, estaremos hablando del tema, Alcohólicos Anónimos en su comunidad. Alcohólicos Anónimos en su comunidad es un tríptico que informa cómo se relaciona la fraternidad de Alcohólicos Anónimos con su comunidad para ayudar a los alcohólicos. Es, a través de las siguientes preguntas, que mis compañeros contestarán, con ustedes, amable auditorio, podrán darse cuenta de cómo funcionan Alcohólicos Anónimos en su comunidad. La primera pregunta es, ¿cuál es la posición de Alcohólicos Anónimos en el campo del alcoholismo? ¿Quién nos haría favor? Buenas tardes, amables de la audiencia, soy miembro de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana. Esta pregunta es muy importante para darse a conocer a personas que están mal informadas, siempre hay mala información por allá. Y esto es un programa que ingresa en un grupo periodístico, donde vamos a dar información. Es un programa que está a nivel mundial, es para hombres y mujeres, yo digo que es para hombres y mujeres porque el alcoholismo no es solamente para los hombres, porque el alcoholismo no es solamente para los hombres, porque el alcoholismo no es solamente para los hombres. Y aquí, por el estado de Guanajuato, tienen primera época de alcoholismo, ¿no? Los reunimos para dar nuestra experiencia a personas que pueden tener el problema también en la realidad. Es un programa mundial, están en más de 180 países, existen más de 110 mil grupos en el mundial. Y para nuestra recuperación, pues tenemos los 12 pasos, y esto pues es en forma individual como lo debemos practicar. Tampoco, o sea, bueno, los alumnos no se meten en investigaciones, en políticas, y ha tenido una... La política, una política que es cooperación, sí, y la filiación, ¿no? No podemos afiliarnos a ninguna otra institución, aunque esté trabajando también en... Para... El alcoholismo... Podemos apoyarlo, podemos cooperar por ellos, pero... Por eso tenemos diferentes convenios, diferentes instituciones, y simplemente estamos operando convenios, y actuando como estamos pasando en el día de hoy. Es algo común que muchas veces preguntan, ¿y cuánto cobran? Incluso puede ser después de que se ha dado una charla por ahí, en las dos instituciones, se acercan por ahí personas, ¿cuánto cobran? Se confunden con otros esfuerzos, como si cobran, y el Código Sanónimo no hace eso. Los miembros del Código Sanónimos, pues somos responsables de todo, desde los gastos que se tienen, como yo les digo, como en un hogar, todos los gastos, agua, luz, renta, todo, y no recibimos contribuciones de personas ajenas, o sea, que no pertenejan a todos los... y perdónenme, ni el gobierno ni a nadie. Eso no lo recibimos, eso no hace la historia de los miembros, que siempre le hacen, y es de voluntad de que hay que hacerte la ayuda. ¿Se guarda el anonimato de la persona? Muchos tienen miedo y se van a decir que yo estoy... No, pues los miembros que lo reciben ahí no van a andar practicando, y luego van a ver, ah, hijo, esto, quién es, no. Acá pues todo el mundo lo conoce afuera, como anda, pero siempre ya que cuando llegue ahí al grupo, se guarda su abonimato. Dice el meronico por ahí, que no le cuenten, que no le digan, que no lo engañen. Amable auditorio, si usted, en su familia, o usted mismo, tiene un problema de alcoholismo, ya escuchó al maestro Juan, al compañero Juan, ¿Y qué consiste esta función de Alcohólicos Anónimos? No lo duden ni poquito, acérquese al grupo más cercano a su domicilio, o si usted lo prefiere al más lejano, pero acérquese. El movimiento de Alcohólicos Anónimos es un movimiento de recuperación, de que usted pueda recuperar su autonomía del alcohol. Y todo es cuestión de quererlo. Una de las premisas fundamentales de Alcohólicos Anónimos es primeramente reconocer que tenemos el problema del alcoholismo. Si usted reconoce eso, ya dio el primer paso para su recuperación. Siguiente pregunta, ¿qué es el alcoholismo? Maestro Cártirón. Tomando en cuenta lo que acaba de decir, dice que el alcoholismo es la única enfermedad que no crea conciencia, ni del que lo padece, ni de las personas que lo están a su alrededor. Lo invitan a dejar de beber. El día de hoy sabemos que hay un tratado, pues, de alcoholismo por la ciencia médica. Y la ciencia médica dictaminó que el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal por necesidad, que tanto es física, mental y espiritualmente. ¿Qué es esto o qué toma Alcohólicos Anónimos de esta premisa? El alcoholismo se dice que es cuando una persona no controla sus bebidas y tiene continuos problemas en cualquier aspecto de su vida. ¿A qué nos referimos con cualquier aspecto de su vida? Nos estamos refiriendo que puede ser en su trabajo, en su familia, en el medio social que se desarrolla. Al principio, el deber, se nos ha dicho que es jovialidad, bienestar, compañer con los demás. Pero después vemos cómo en diferentes partes de la misma ciudad, o ya sea en el centro, bueno, ahorita por la pandemia no, pero se daba, pues, el caso de que ya habían tomado por asalto ahí en el centro del jardín y decían que era el escuadrón, que les llaman escuadrones, o escuadrón de la muerte. Son gente que ingieren alcohol regularmente todos los días. Entonces, ese tipo de alcohólicos, de acuerdo a un doctor búlgaro que se llama Yerine, manifestó que había tres fases, frase prodónica, frase crítica y frase clónica. Bueno, estas fases tienen subdivisiones, 46 subdivisiones o noventa y tantas, según el punto de vista de cada uno de los fórums y doctores. Mas sin embargo, esa es la que prevalece en los grupos. Y nos dicen, pues, que no es una regla ir pasando de fase en fase. Alguien puede estar bebiendo, o yo cuando bebía pasaba las fases y me regresaba por miedo, por tolerancia, por lo que fuera, y después decía, loco, ya no voy a beber tanto, la begué, ahora voy a beber pura cerveza, pero siempre la inclinación era a beber hasta llenar tanques muy regularmente los decíbulos alcohólicos al transcurso de estar haciendo catástrofe en los grupos. Esto es mi participación, muchas gracias. Maestro Cándido, esto implica que esa enfermedad llamada alcoholismo no son de ninguna manera matemáticas. Las matemáticas, amigas, amigos, si ustedes se fijan, van en un orden consecutivo, por evento, los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente. El alcoholismo no se presenta así, ¿verdad? No es de una manera sistemática, sino que puede alterar el orden numerológico, vamos a llamarle así, de las fases que usted acaba de mencionar. Por evento, me gustaría que le comentara al auditorio, si yo empiezo con dos copas y posteriormente quiero una tercera, y a lo mejor una quinta, pero a lo mejor la tercera, me hizo el efecto ya de ponerme hasta el toque. Estoy en otro reto. Miren, los que tenemos la tendencia a ser alcohólicos desde el mismo momento de que tomamos la primera, y esto les hacemos mucho énfasis a los alcohólicos, que llegan por información, desde la primera nos entra un no sé qué, dice aquí, o muchos de nosotros, ahora sí nos llegó el alma al cuerpo y atorarle. No es la culpa de la tercera, la quinta o la sexta, sino es la primera, la que buena, pues, el malestar. Mas, sin embargo, sabemos que hay gente que puede controlar, porque el problema de nosotros los alcohólicos es el control. Para mañana el román no va a tomar tantas, y no es cierto, siempre, yo lo comentaba hace ratito, pues. Siempre es hasta llenar tanque. ¿Por qué? Porque siempre nos quedamos, primero por presumidos, después porque no podemos parar, pero el alcohólico tiene esa terrible enfermedad que le causa la adicción, le causa la compulsión, y le causa también la abstinencia, porque deja de beber por periodos, pueden ser largos o cortos, y más sin embargo, hay un gran arrepentimiento. Eso es lo que nos hace ver como alcohólicos a la gran mayoría de los que pertenecemos alcohólicos. Tremendo. Muchísimas gracias, Maestra Carolina. Don Agustín. Buenas tardes, Don Agustín. ¿Cómo anda? Bien, del uno. Pues yo desde que lo veo en Alcohólicos Anónimos, lo veo siempre del uno, bien dinámico, pero sobre todo, bien responsable en la chamba, pero más que eso, bien responsable consigo mismo. Gracias. Don Agustín, ¿cómo funciona Alcohólicos Anónimos? Bien, buenas tardes, estimado teleauditorio. Para nosotros, mi punto de vista es el siguiente. Trabajamos un programa, un programa que incluye 36 principios básicos, ¿verdad? 12, que llamamos 12 pasos, para la recuperación del individuo. 12 tradiciones, que es para convivir en grupo, en comunidad, porque los alcohólicos hemos sido personas aisladas, personas ricosas que no, que difícilmente la cantidad de individuos y mentalidades y sexos estaríamos reunidos. Lo que nos mantienen unidos es un problema común, el alcoholismo, la obsesión por bebé, y ahorita decía mi compañero, la perdida de control. Entonces, también tenemos 12 conceptos para el servicio mundial. A través de estos, es una práctica, de una manera no obligatoria, no es como una escuela, los podemos llevar, de la manera que mejor podamos ir tratándolo. Pero tenemos todo lo que nos resta de vida para irlo practicando y ponerlos en acción en cada acto de nuestras vidas. Para mí, esto es un tipo de filosofía de vida. También ahí compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. La cosa es de que hay algunos esfuerzos que no utilizan las 12 tradiciones. La mayoría terminan mal. Hay en los antecedentes, por ejemplo, antes de que naciera, Alcohólicos Anónimos se acaba de cumplir el 10 de junio, 86 años que se dio a conocer al mundo, a través de la unión de nuestros dos confundadores, Bill W. y el Dr. Bob. Pero ellos ya habían pertenecido a unos grupos que se llamaban Oxford, de tipo religioso, que trataban de ayudar al alcohólico. Y anterior a esto, hubo un grupo que se llamaba Washingtoniano, que aproximadamente debería de tener 180 años de estar funcionando, pero se desviaron de los objetivos, empezaron a entrar otras situaciones que no competían a la enfermedad del alcoholismo y los desviaron, se desintegraron. El Dr. Bob y Bill W. estuvieron participando en esos grupos Oxford y sanamente Bill W. tomó 6 puntos de los que manejaban en los grupos Oxford y los hizo más pródigos. De ahí salieron los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, en lo cual está estructurada nuestra recuperación. En base a esto, hemos podido sacar adelante toda esta problemática. Pero aparte, Bill W. era una persona de mucha visión, muy inteligente, únicamente con respecto al alcohol, pues ahí se acabó todo. Igual que todos hoy profesionistas, podemos tener políticos, sacerdotes, psiquiatras, psicólogos, que son alcohólicos, hombres y mujeres, gays, lesbianas, no hay ninguna situación que los excluya a ellos. Nuestro programa es inclusivo. Y eso es lo que ha dado el éxito, eso es lo que ha marcado la falta para que podamos subsistir a través de este tiempo, y pues es lo que yo puedo compartir desde mi punto de vista acerca de esta pregunta. Muy amable, gracias. Don Agustín, yo quisiera hacer un comentario por ahí, y desde luego escuchar lo que subaste experiencia de marcohólicos anónimos que ha robado. Tengo conocimiento ya, certeza, certeza plena, de que hay, por el evento, en la cuestión de los albergues, que han tratado de hacer una situación, la están haciendo, de hecho, con los muchachos que llevan el problema del alcohol, les aplican, les aplican lo que es el programa tradicional de alcohólicos anónimos, pero además están insaculando una nueva cuestión. Están metiendo ya también aspectos hasta cierto punto, no quiero decir que del todo religiosos, pero sí con cierto misticismo, con cierta creencia hacia la espiritualidad, desde su muy particular punto de vista, insacular este tipo de ideas, no será perjudicial, o al contrario, pudiera ser benéfico para la recuperación de un alcohol. Lo que yo puedo opinar es acerca del programa de alcohólicos, no me competiría opinar acerca de otros esfuerzos, de otros movimientos, muchos de ellos han salido de gente, de alcohólicos anónimos, que no conforme con lo que nosotros hacemos, que es la pura terapia, no damos ayuda económica, ni consejos jurídicos, ni legales, ni conyugales, no damos ayuda económica, ni de otro tipo, únicamente nos dedicamos a quien quiera recibir la ayuda, voluntariamente, no tenemos en los periodos de tres meses o seis meses o un año de permanencia obligatoria, toda la gente que pertenece a puntos anónimos centrados, de hecho, hay una sugerencia, lo invitamos que se quede tres meses con nosotros, las juntas, noventa juntas, como nos dicen, entonces, esto, pues sería de una manera voluntaria, el equivalente de aquello, estar a la fuerza, salir resentido, en la cuestión de insertar, de meter algo religioso, no creo que afecte, no creo que afecte, por el contrario, nosotros lo hemos visto y no es que sea religioso, nosotros, nuestros cofundadores, hicieron la pauta de dividir la religiosidad y separarlo y darle un enfoque espiritual, cada, todas las religiones, hasta la gente que no cree en Dios, eso le ha dado el éxito y poder compartir nosotros experiencias, muchas de estos otros esfuerzos utilizan porque nuestro logo está registrado, el logo de Alcohólicos Anónimos y ellos lo utilizan de una manera que nosotros no vamos en contra a proceder legalmente todo ese tipo de controversias y las que teníamos muy particularmente siempre nos llevaron a terminar en borracheras y esta situación, entonces, hoy lo que nos dedicamos es a lo nuestro, tenemos gente muy capacitada en la Oficina de Servicios Generales en la Central Mexicana que no es alcohólica, nuestro presidente es un personaje muy culto, muy profesional, puede ser un doctor, puede ser un contador con un bufete muy famoso que no cobra, que se aprende los 36, que no es que se aprenda, conoce los 36 principios, muchas veces mejor que muchos de nosotros que estamos en Alcohólicos Anónimos lo ponen a la práctica y este, el presidente y los juzgodios clase A, que es gente no alcohólica que coopera con nosotros, pueden ser psicólogos, pueden ser licenciados, pueden ser muchos, una gran variedad de personajes que cooperan con Alcohólicos Anónimos y es la cara pública de Alcohólicos Anónimos, por eso es que nosotros somos anónimos y nosotros no estamos peleados, sabemos que no somos la única solución al problema, nos damos cuenta, a las demás corrientes pues les deseamos el éxito que ellos puedan obtener, pero hemos visto que el hacer uso, el cobrar, nosotros no cobramos, nosotros nos mantenemos a nosotros mismos, nosotros no obligamos ni mandamos a nuestros miembros a pedir ni a las autoridades, ni a la coca, ni a otras empresas que podrían muy bien apoyarnos, pero eso nos coartaría la libertad que tenemos, por eso pues todas esas situaciones son independientes de nuestro funcionamiento, no nos quitan el sueño, nosotros hacemos todo lo posible, tenemos como en este caso los medios masivos de comunicación, gente como usted que nos apoya y nos brinda la oportunidad de dar a conocer al público nuestro mensaje y de quitar algunas ideas, algunas confusiones, qué bueno que nos hizo esta pregunta y esto puede dar una idea mas perfecta de como no tenemos anexos, no tenemos granjas, no hacemos, pero tampoco se nos niega a nosotros participar con individuos a retiros espirituales, todo ese tipo, lo que le convenga al individuo, lo que le ayude, lo que le complemente es bienvenido, cada uno tenemos nuestros recursos, tenemos nuestro programa maravilloso y lo demás nos complementa nada mas, gracias. muchísimas gracias don Agustín, comparto su criterio al 100%, compartido al 100%, siguiente pregunta, ¿qué son los grupos de alcohólicos anónimos y compañero Omar? Buenas tardes licenciado, buenas tardes Omar, para ampliar un poquito más la pregunta anterior y referente a esta siguiente pregunta, los grupos de alcohólicos anónimos son los lugares donde las personas que cuentan con este problema como enfermedad del alcoholismo tienen la oportunidad de encontrar la recuperación, lo que decía la pregunta anterior, los grupos funcionan generalmente de hora y media a dos horas, en nuestra comunidad en la actualidad contamos con 15 grupos en distintos domicilios del municipio y en general se cuenta con más de 180 países grupos de alcohólicos anónimos, un aproximado de 110 mil grupos, pero que es así lo que se va a hacer en un grupo a su interior, las personas con el problema hombres, mujeres, adultos, lo decía mi compañera en la pregunta anterior, en cualquier característica al final de cuentas ellos van a contar con la oportunidad de encontrar esa recuperación a través de lo que mencionaban, un programa hecho a través de 12 pasos de manera personal y sugerido para que la persona encuentre la recuperación anhelada, la oportunidad en sí o a través de que pueden estar o encontrar esa recuperación es a través de la experiencia, noche a noche el grupo de personas comparte muchas experiencias para adquirir una fortaleza y una esperanza, es decir, que a través de la comunicación entre alcohólico y alcohólico se puede encontrar esa recuperación anhelada, en general es lo que consiste el grupo de alcohólicos anónimos le brinda al individuo o a una mujer la oportunidad de encontrar una recuperación a través del tiempo de hora y media o dos horas en algunos casos según los grupos a través de su autonomía tengan bien a tomar esta decisión. Pudiéramos decir Omar que los grupos de alcohólicos anónimos en un momento dado su fortaleza su esencia radica y explica en el número de personas que a ellos asistan o solamente con dos personas se puede hablar de una fortaleza en un grupo de noble a los grupos de manera general o a grandes rasgos a partir de dos miembros ya se le puede llamar un grupo de alcohólicos anónimos no va a ser la el pateaguas la gran cantidad de números no sino al contrario si dos personas que cuentan con el problema adquieren esa ese puente de comunicación y de entendimiento puede llamarse así un grupo de alcohólicos anónimos muchísimas gracias Omar criterio compartido ¿qué son las reuniones de alcohólicos anónimos? Raúl no 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 usted muy bien maestro estamos hablando de los grupos cada noche nos reunimos en nuestro horario los miembros del grupo o quizás cuando hay reuniones de compartimiento estamos más en el grupo o de un pero preguntás por los grupos por los alcohólicos es un tipo de reunión que llamamos reunión cerrada donde hay todos los miembros de alcohólicos otro tipo de reuniones la reunión abierta ahí pueden asistir personas que no miembros de alcohólicos anónimos personas que pueden tener o no tener el problema y es abierta para todo tipo de personas que se pueda asistir es uno de reuniones que existe de los eventos se invitan perdonas no alcohólicas por eso ahí también son abiertos para toda mujer maestro juan fíjese que muchas ocasiones la sociedad habla critica opina sin tener conocimiento de causa y desafortunadamente hacen encaje hacen mella en lo que son las reuniones cerradas y acusan acusan que los grupos de alcohólicos anónimos son inclusive dicen y hasta cosas de satanás porque quien sabe que están haciendo allá dentro del cerrado yo quisiera que abundara maestro juan si en las reuniones privadas se sigue un ritual un ritual severo un ritual estricto o si es dable por evento que se practique el companirismo que se bromee que inclusive se llegue hasta a un extremo de discurso de una manera fraternal los temas que ahí se abordan por favor maestro en las reuniones cerradas llevamos temas de acuerdo a nuestros principios son pasos y el compartimiento de compañeros habla sobre el tema quizás puede hablar un poquito de experiencia pero si es si es si es el malo que a veces se prometa que hablan de esta manera hablan de esta otra yo desde mi llegada nunca he escuchado eso no creo que antes haya habido eso siempre nos basamos tratamos de basarnos a los principios y nos a mi nivel porque eso lo que nos está llevando a la recuperación pues ya se ha hablado también de las soluciones es la unidad porque un grupo que no está hundido y que no tuviera ese tipo de controversia de expresiones marzanas y todo eso y se desintegraría y se saldría y desaparecería el grupo hasta ahorita yo me voy a dar cuenta que hay ayer que menos expresiones que es satánicas y todo eso a algunos se les sale alguna maldición o alguna mala palabra pero siempre sin ofender a alguien que esté presente y eso lo hemos tratado de evitar ya por ahí con la que se pone en cada grupo que haya seriedad que haya respeto porque eso es muy importante el respeto entre los miembros de entre los miembros en general del cuerpo sanario no nada más entre los miembros de los miembros todos los miembros del cuerpo sanario es muy importante la unidad y el compañerismo eso se se está buscando que haya esa situación el compañerismo evitar las controversias y los miembros dicen no controversias por eso es para todo el tiempo no vamos a discutir por cualquier cosa ajena respetar la bibliografía de cada individuo muchas muchas gracias maestro remarcando nada más amable auditorio déjenme decirles que todos y todas cada uno y cada una de las personas que pues van alcohólicos anónimos hombres y mujeres son son seres humanos que buscan que buscan apoyo que buscan ayuda y comprensión a un problema como lo es el alcoholismo entre sus propios compañeros quienes tienen esa errónea idea de que en un grupo a puerta cerrada como son las sesiones ordinarias que ellos realizan que se hacen cosas indecibles y hasta satánicas está en un completo error vuelvo a reiterarlo las y los miembros de alcohólicos anónimos son seres humanos como usted como yo que padecemos una enfermedad llamada alcohólico de ahí para allá nada absolutamente nada fuera de todo muy bien siguiente pregunta quienes son miembros de alcohólicos anónimos Chavo 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 así Chavo a ver Chavo anden mi campeón buenas tardes buenas tardes estoy miembro de 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 la comunidad si este dice así es toda es toda persona aquí en la bebida causa un continuo problema en cualquier aspecto de su vida y también también es porque hay 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 personas que que no se aceptan como como alcohólicos y y están en un grupo de de alcohólicos entonces entonces mientras que mientras que esa persona no no se acepte como 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 alcohólico no no puede ser miembro miembro de alcohólico si si puede si puede si puede asistir pero no se toma en cuenta como como miembro sino que hay nomás como como invitado o o que esposa a ver perdón perdón de todos pudiéramos decir que entonces una persona que esté en esas condiciones va a los grupos como tiro robo hacerse tarugo solo este no 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 es así sino que hay personas que 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 toman pero que no aceptan que son alcohólicos entonces como como los miembros o como los grupos no 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 tienen en en controversias pues dicen mejor mejor así que participe y todo pero ahí sabrá él si si se acepta o no se acepta dicho en otras palabras le dan su autonomía de libertad así es muchísimas gracias mi siguiente pregunta en donde se puede localizar alcohólicos anónimos jorge buenas tardes si jorge buenas tardes bienvenido bien pues ahorita lo comentaban aquí aquí en el municipio de pénjamo hay 15 grupos dispersados en el municipio hay dos grupos institucionales que están localizados en el cerezo aquí de pénjamo en la carretera marallanes este yo en el personal pertenezco al grupo grupo libertad que está localizado en la calle argentina número 77 a este sesión a martes miércoles viernes y domingos de ocho a nueve y medio este compañero del grupo remedios que su domicilio es privada san antonio 14 a un compañero del grupo tres legados que se encuentra en el calle con jalisco número 8 un compañero de rayos de luz que se encuentra en bulevar al dama número 8 y un compañero del fuente de vida que se encuentra en la calle aurora esquina con calle 20 de noviembre hay varios grupos a los que se puede asistir cualquier persona puede asistir hombres mujeres no importa la condición económica ni que te parece que problema traiga es bienvenido a escuchar y a buscar una ayuda o una solución a este problema no se necesita verdad si amigas amigos por evento si usted tiene ahorita por decirlo así si ahorita tuviera el deseo de venir a esta reunión bienvenido y así en todos los grupos de alcohólicos anónimos al momento que usted lo quiera basta con que pise la puerta y pase el umbral y tenga la seguridad que se da bienvenido por ahí en los diferentes módulos del grupo periodístico suroeste de buena guata en los distintos canales en forma continua y continuada amable auditorio aparece el directorio de los grupos de autóricos anónimos distrito 20 aquí en vengan tanto con su denominación su nombre como con el domicilio no sé si lo ha checado si está actualizado si no está actualizado pues para actualizar pero creo que está actualizado es el último que hicieron un poco de pasado de todo no lo checamos es actualizado don agustín que es la oficina de servicios generales de alcohólicos anónimos si nuevamente buenas tardes acabamos de escuchar que alcohólicos anónimos está en más de 180 países pero no todos los países tienen una oficina como la que designamos aproximadamente tenemos esos 180 64 países que tienen oficina de servicios generales nuestros grupos reunidos conforman grupos nuestros grupos conforman perdón distritos los distritos pueden abarcar desde 4 hasta más de 20 grupos por una área una zona geográfica estas áreas conforman perdón los distritos conforman áreas que en la totalidad de nuestra república americana son 83 áreas esta es la estructura nacional que representa la conciencia colectiva y donde estamos practicando nuestro tercer legado que es el de servicios mundiales de alcohólicos anónimos aproximadamente en diciembre de 1969 la primera asamblea mexicana hoy conferencia mexicana se decide crear la oficina de servicios generales en México esto fue para dar una cobertura a nivel nacional de nuestro mensaje de alcohólicos anónimos lo cual permitió un crecimiento de una manera sustantiva dentro de alcohólicos anónimos en nuestro país en estos años la oficina de servicios generales de la central mexicana de servicios generales asociación civil ha funcionado como un centro de intercambio y de información de la experiencia de alcohólicos anónimos acumulada a través de estos años y esta oficina tramita los permisos ante la World Service de alcohólicos anónimos servicios mundiales de alcohólicos anónimos que tiene su sede en Nueva York para que nos den los permisos de edición aprobada con el sello de la conferencia americana esta conferencia americana resguarda los derechos de autor este es un inciso una parte muy esencial alcohólicos anónimos nace en 1935 y para cuatro años después en el 39 del siglo pasado BW a través de la conciencia de como 100 alcohólicos para esas fechas se edita el libro básico que tenemos alcohólicos anónimos pero no había fondos era la época de la recesión y estaba quebrado él implementó unos papelitos él sabía cómo funcionaba la bolsa de valores en Estados Unidos que estaba quebrada y él metió unos papelitos con un valor de 25 dólares para poder solventar la edición los tirajes de edición pero estaba comprometido el derecho de autor cuando le dieron el préstamo aparte se dio un préstamo pues BW tuvo que empeñar el derecho de autor y BW decía nuestro nino no puede quedar en manos de una gente que no sea de alcohólicos anónimos hizo todos los esfuerzos y dieron los valecitos los bonos y con esto pudo financiar y rescatar el libro de alcohólicos anónimos es una maravilla la historia parece de telemovila pero es de la vida real siempre nos dicen que la vida real supera la la ficción batallaron sufrieron como no nos podemos imaginar y después BW fue prolífico en la edición de muchos libros todos estos están resguardados por la oficina de servicios mundiales que permite y autoriza la edición en cada país bajo la supervisión de la tradición traducción de cada de la literatura de cada país también así se cumple la gran tarea de llevar el mensaje de alcohólicos anónimos a quien lo necesite en México la oficina de servicios generales supervisa su publicación traducción y distribución la oficina de servicios generales de la central mexicana apoya a los miembros y grupos de toda nuestra fraternidad también también apoya a las oficinas de servicios de 83 áreas en la nación incluso da apadrinamiento y apoya ahorita actualmente y ya tenemos años de estar apadrinando cuatro países ahorita se está dando el apadrinamiento el apoyo a Ecuador República Dominicana Colombia y Cuba y el apadrinamiento es desde enviar personas muy bien capacitadas en los tres rubros de nuestros legados recuperación unidad y servicio más aparte apoyar con toneladas de literatura para que los otros países que no tienen oficinas de servicios generales el mensaje se difunda y crezca la ayuda a las personas que lo necesitan también se le da vida al propósito primordial a través de esto transmitir el mensaje de alcohólicos anónimos este es el corazón nacional de servicio la oficina de servicios generales en estos tiempos de pandemia del COVID no se ha detenido ha estado funcionando ininterrumpidamente y con orgullo podemos decir que es poca la cantidad de empleados que están a sueldo porque es muy esencial en nuestros principios pero no se ha despedido a ningún trabajador por tal situación también nos hemos visto reducción de aportaciones que son voluntarias de nuestros grupos esencialmente de nuestros miembros que conforman los grupos y esto es lo que ha mantenido pero hemos andado en números ahorita podemos decir rojos por tal motivo se hace la invitación se nos hizo la invitación a los miembros a cooperar lo que pudiéramos a través de una cuenta la cuenta de BB BB WA perdón BBV a Bancomer que es la cuenta 019 88 63 067 ahí podemos describir porque tenemos otra oficina que es la oficina de la revista Plenitud también que es muy importante para nosotros y podemos destinar nuestro donativo a la oficina de servicios generales o a la de Plenitud se requiere se nos invita a todos los miembros de Alcohólicos Anónimos porque pues nuestras aportaciones son voluntarias nuestra oficina de servicios generales no la podemos olvidar y tenemos una declaración de responsabilidad de esto todos los alcohólicos somos responsables gracias muchísimas gracias Carlos ¿qué puede usted esperar de Alcohólicos Anónimos? Buenas tardes ¿qué puede esperar de Alcohólicos Anónimos? ¿a usted puede esperar de Alcohólicos Anónimos? ayuda a cualquier alcohólico que desee dejar de beber o sea que el programa pues es para para la gente que tenga ese deseo sincero de dejar la bebida pues el programa bien lo decimos pues ahí no es para el que lo ocupa es para el que lo quiere pues o sea nosotros no podemos llevar a la fuerza una persona y decirle tú ocupas el programa tú ocupas la recuperación ¿no? va a ser de la persona decisión de la persona que quiera acompañarnos a los grupos y ahorita lo decían ahí están las puertas abiertas en todos los domicilios que se mencionaban pues ahorita visita alcohólicos que desean la ayuda se les da la ayuda incluso ha habido personas que se van y se visitan al hospital que ya están pues este pues pidiendo pues la ayuda pues es lo que hace alcohólicos anónimos se les da la ayuda se les sugiere pues no se les dice tú tienes que ir a un grupo de alcohólicos nomás es sugerido o sea es todavía decisión de la persona si quiere todavía el problema o no es decisión de ella se comparten se comparten se comparten experiencias en los grupos se comparten mutuas experiencias pues con cualquier persona que esté interesada pues en en el programa pues no ahí son bienvenidos pues cualquier persona ahorita yo les comentaba otra vez ya ahorita ya no es nomás el puro alcohol pues la situación del problema de todas las personas aquí en Péjamo ahorita ya la mayoría de los que llegan a los grupos es es doble estima pues este es droga pues y alcohol ya no ya no van de una sola adicción pues y ahorita pues como está Péjamo ahorita pues la mayoría de raza es la que ya pues así eso es lo que hace alcohólicos anónimos y ahí toda la gente pudiéramos decir que alcohólicos anónimos es una expectativa de esperanza de vida si porque pues porque yo ahí caí mi solución el alcohólicos anónimos yo viví en la familia de drogadictos pues y todo eso y ahí caí pues un poquito más la puerta a la drogadicción y al alcoholismo pues amigas amigos eso es lo que usted puede esperar de alcohólicos anónimos sumado a lo que acaba de decir nuestro hermano Carlos también también puede hallar una esperanza de vida una esperanza de recuperación y acuérdense que hasta el dicho lo dice que la esperanza muera de un día siguiente pregunta Omar ¿qué es lo que no hace alcohólicos anónimos? eso me suena como a que hay ciertas restricciones para los grupos para los grupos de alcohólicos anónimos ¿qué es lo que no puede hacer o qué no hace alcohólicos anónimos? si licenciado mira es a través de 12 puntos dice AA no ofrece motivación inicial para la recuperación de los alcohólicos ni trata de persuadir a nadie para que pertenezca perdón a la agrupación o sea que no está obligado ni mucho menos ¿verdad? no mantiene archivos o historias clínicas desde el momento que ingresa un miembro sea hombre o mujer lo hablábamos ahorita desde ese momento hasta su propia decisión si él desea retirarse o desea permanecer es una decisión muy personal pero no se va adquiriendo un archivo o un historial de la persona como tal no toma parte en investigaciones ni las patrocina o sea que respetamos toda la cuestión vamos a decirlo así gubernamental que se enfocan a la investigación como tal o hasta particulares alcohólicos anónimos no lo hace no se une a un consejo de agencias sociales a pesar de que los miembros y grupos a menudo cooperan con ellos alcohólicos anónimos coopera en la parte profesional médicos abogados vamos en este caso la participación en su programa pero al final de cuentas nada más es la cooperación con el fin de transmitir el mensaje no trata de controlar a sus miembros no tenemos ninguna restricción en los puntos anteriores no los controlamos no les pasamos asistencia vinieron no vinieron y demás verdad no hace diagnóstico médico o psicológico nosotros no somos profesionales mas sin embargo a través de la experiencia lo que hablábamos por eso no damos un diagnóstico en un avance de la persona que pueda estar en proceso de recuperación no proporciona servicios de hospitalización y enfermería drogas o cualquier tipo de tratamiento médico o psiquiátrico esto creo que es muy importante dar a conocer que los grupos de alcohólicos anónimos no proporcionan esta parte vamos dado a otros esfuerzos en los cuales hablábamos al inicio no ofrece servicios religiosos o espirituales es la única manera que operamos y funcionamos a través de los 12 pasos sugeridos y personales de la recuperación del individuo no interviene en propaganda o educación acerca del alcoholismo no proporciona casa alimento ropa trabajo dinero o cualquier otro tipo de servicio social o de caridad no proporciona consejos de tipo vocacional o doméstico no acepta dinero por sus servicios ni cualquier otro tipo de contribuciones provenientes de fuentes distintas del público sanónimos en este punto es decir nos mantenemos con nuestras propias contribuciones en las cuales no hay cuotas sino simplemente es la voluntad de la persona y muy respetable nada más lo que acaba de comentar nuestro compañero carlos amigas amigos de ninguna manera choca ni es contradictorio con lo que afirmaba hace un momento el compañero agustín en el sentido de que hay una cuenta por ahí en pancone para recibir donativos si ustedes se fijaron bien es para el sostenimiento de lo que son las oficinas centrales cosa mucho muy diferente a lo que manifiesta el compañero carlos y redondeando todavía aún más esas donaciones a que se refería el compañero agustín deben de provenir única y exclusivamente de miembros de alcohólicos así de sencillo ¿no estoy mal maestro cálido o no estoy bien? si aclarando ¿qué tal se trata un canijo político? dice pues yo voy abriendo mi ya cancha ¿qué mejor que tener el respaldo de los doble A? ahí les van los dobladitos no, no, no ni suelen políticos aquí no siguiente pregunta ¿por qué debemos aclarar esta nota? sí ahorita se decía desde ahorita que hablamos de los 36 principios pues tenemos lo que es la tradición que nos afiliamos afiliación cooperación afiliación no cooperación sí ¿por qué? porque podemos ver o pueden estar profesionistas dentro de los grupos de alcohólicos anónimos y que se pueden de una manera confundir generalmente ahorita nos está establecido que algunos compañeros que están militando o que militando de los grupos de alcohólicos anónimos son los encargados de las clínicas o las o los alensos ellos lo pueden hacer a manera personal es un servicio personal más sin embargo como un grupo como adultación de alcohólicos anónimos no se puede dar ahorita lo remarcaba pues un compañero Omar y esto es bien importante decirle sobre todo a las personas porque luego dicen por eso están qué casualidad que dura tanto qué casualidad que no se sale han de estar percibiendo alguna situación dentro de alcohólicos anónimos anteriormente había un folletito que se llamaba usar los dos sombreros como ahora ya usamos cachucha yo creo que por eso ya antes había la gente que usaba sombrero y se referían pues a que debemos delimitar funciones tú como profesional como profesionista puedes hacer muchas cosas de manera particular pero como grupos de alcohólicos anónimos no se pueden realizar entonces esta gran diferencia por eso de nada en la comunidad se tiene que aclarar yo le menciono esto porque hay veces que hemos ido a las comunidades y dice llévenselo no nosotros los invitamos si hay otros esfuerzos que se los llevan y si pero tampoco estamos en contra de ellos cada quien tiene su mecanismo cada quien tiene su forma cada quien tiene su método mas sin embargo sabemos que también es necesario en ocasiones para el alcohólico que se ha separado para que concientice que tiene un verdadero problema esto debe de ser marcado por lo que ahorita se decía pues en lo que no hacemos hay veces que dicen el alcohólico el alcohólico está ayudando a mengano a negociar si es alcohólico y aquí dice el programa si pues pero está trabajando su parte profesional profesional si y como profesional pues imagínense un licenciado que no descase a gente entonces se muere de agua o alguna herencia o esto no pues simple y sencillamente debemos delimitar el campo del alcoholismo debemos delimitar el campo de las personas lo que pueden hacer lo que no se debe de hacer dentro del cuerpo y esta información sentimos nosotros que es importante aclararle a la gente ya ven otra vez lo que comentaba pues pónganse a trabajar pónganse a esto pónganse a esto mejor dedíquense a si y ya ven que nos decía no se enganche pero le podemos decir a esta persona la gran mayoría de las personas cuando bebemos o cuando bebimos no nos importaba dejar esta situación así que el día de hoy estar aquí compartir nuestra experiencia y dar una luz de aliento o esperanza a una persona pues esto es lo que nos mantiene esa es mi participación muchas gracias gracias maestro cándido pues híjole el tiempo ese tiempo que corre y sigue su marcha inexorablemente pues aparte de que ya agotamos los temas yo me gustaría que pues algunos de ustedes emitieran un mensaje una invitación al auditorio sobre todo pues aquellos que tengan algún problema o su forma o manera de poder bueno pues más que nada agradecerle agradecerle licenciado y la invitación al público en general el problema o la enfermedad del alcoholismo la drogadicción es muy grande lamentablemente no no es muy reconocida por las personas que la padecen y yo siempre he dicho cuando me ha tocado participar en la televisión del mensaje que si alguien ahorita nos está escuchando nos está viendo si no tiene el problema pero es familiar de la persona que tiene este problema la invitación está que se acerque a los grupos vuelvo a repetir son 15 grupos ubicados en la mancha urbana donde va a encontrar lo mismo de lo que hablábamos ahorita muchas de las veces los familiares son los medios para que la persona que tiene el problema llegue a nuestros grupos entonces más que nada es reiterar la invitación problemas con el alcoholismo o la drogadicción que nos está invadiendo a pasos agigantados son bien recibidos en los grupos de alcohólicos anónimos esa sería mi invitación muchísimas gracias pues licenciado si nada más un comercial para promover tenemos un evento en diciembre tenemos el 4 y 5 de diciembre sábado y domingo el 47 aniversario de alcohólicos anónimos en Pécamo tenemos la intención de llevarlo a cabo en el Conalep si no hay ninguna otra situación el año pasado lo teníamos ahí por la situación del COVID se tuvo una sede alterna en las en la casa agraria buscaríamos el modo si las autoridades y los tiempos no lo permiten de celebrarlo es una magnífica oportunidad de que las personas no se pueden esperar tanto tiempo tantos meses pero que tengan en cuenta que que pueden ir indistintamente es un evento de puertas abiertas a gente para hombres y mujeres familiares con personas alcohólicas y drogadictas así como también a profesionales para que se asomen y den un vistazo más cercano de que es alcohólicos anónimos tenemos la participación de expositores dentro de alcohólicos anónimos con temas muy 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 importantes de recuperación de dar a conocer que hacemos dentro de alcohólicos anónimos y están cordialmente invitados desde las nueve de la mañana llegan por ahí los esperamos va a haber un convivio aparte un desayuno posteriormente al mediodía en la tardecita por ahí de las tres de la tarde este se empieza a invitar unas carnitas pero lo elemental es nuestro alimento espiritual que vamos a tener ahí están cordialmente invitados toda la gente ojalá este sabemos por la cuestión de los tiempos que vivimos dentro de todas las sanas medidas y protocolos de sanidad cubrebocas gel sana distancia y los esperamos muchas gracias dígense que yo ahorita estoy como en caballo nada más tienen ustedes así con la rienda pero en cuanto la suerte un poquito ya tenemos por ahí la imagen de ese evento que cuando ustedes nos den visto bueno empezamos a publicar consideré que todavía ponen a muy prudentes hasta diciembre pero ustedes me ordenan en qué tiempo empezamos a darle carrera y le empezamos así de último momento mira nos acaban de dar ahorita la noticia teníamos interrumpido el acceso a los grupos institucionales del Cerezo hoy me informaron en la mañana que se está dando la apertura son dos grupos institucionales únicamente puede ingresar gente de alcohólicos anónimos va a estar muy reducido el ingreso pretendemos que sean dos o cuatro personas porque hay dos grupos serían dos por cada grupo ahorita nos tienen nos dieron la noticia que está la autorización de uno pero este para septiembre en la primer quincena de septiembre el grupo más antiguo grupo volver a nacer institucional va a cumplir 28 años de estar funcionando ininterrumpidamente dentro del Cerezo ahí estamos hay que hacer ese pastel claro si como no pues muchachos de favor la oración de la serenidad vamos a ver pues amigas amigos esto fue alcohólicos anónimos distrito 20 aquí en Pérgamo que Dios bendiga a todos estos compañeros y que siga fortaleciendo su recuperación